Pam, 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 pam culpable hasta un ciego ella le ciega y sepa que pa atropellado con su porche de humos unos pantys tototerrenos con andares avasallando la arrogancia te limita a escuchar esa caída como escupe el agua limpia del torrente de tu cita y si tú no me lo cubo hasta arriba de agua clara voy a hacer todo lo que sea pa' encontrar la medida que te quite esa cara humaniciosa en la soberbia no me vengas con sándwiches te estás viendo en tanta chaqueta vendes dos lindas metralletas o directo a la cuneta y si tú no me lo cubo hasta arriba de agua clara voy a hacer todo lo que sea pa' encontrar la medida que te quite esa cara la soberbia Es la soberbia Es la soberbia